¡Adiós! 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 ¡Buenas noches, hermanos y caballeros! Estuve haciendo una vida muy chévere esta noche Quiero que todas las manos se han ido, pero a ver si están ahí ¡Adiós! No me digas que no me regalas Si no me regalas Amada Me hiciste morirada Si no me digas que no me regalas No me digas que no me regalas Yo sé que nunca podré dejar de quererte una vez Pero buscadé No me olvides Por fin no puedo empezar Si te quedas mi flor Yo no quiero dejarte, no Yo no me quiero dejar, no No también puedo soñar Voy a tocar el cielo, volví a hablar como su mamá Y tus recuerdos los santos Y la verdad es que te llevo dentro Porque ocupaste un lugar Y eres solo un sueño que no puedo olvidar Tan linda como el cielo Pero creo que no puedo amar Y es que... Tú no estás solo No Yo te quiero de verdad Yo te amo de verdad No estamos solos No Da tu mano a los demás De tu mano Siempre, siempre a los demás Es que... Muchísimas gracias Silo, hasta pronto No 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 Yo te amo de verdad No 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 Muchísimas gracias, Zilio, hasta pronto.